Buenas noches, bueno, pienso que la única forma es ganando, la única forma es que se está trabajando bien, que se hizo un buen juego, que el equipo se brindó, que el equipo quizás por ahí en el primer tiempo tuvo un bache de unos 10 minutos, pero los primeros minutos fueron muy buenos, faltó la eficacia, faltaba quizás esa continuidad, la tendencia frente al arco rival, y después en el segundo tiempo se corría el riesgo, uno de un ánimo que juega muy bien, con un bloque esperado, muy disciplinado, que maneja muy bien la situación en contraataque, pienso que hicimos un buen juego, faltó el gol, se crearon oportunidades, se tuvo claridad, quizás en los últimos minutos ya faltó claridad y hubo un buen desespero, pero solo resta es ganar, ganar porque es la única forma de voltear eso. Sí, igualmente que fue un partido que se encaró con esa disposición de saber que enfrentábamos un rival difícil, un rival que lo venga a demostrar en los juegos anteriores, muy disciplinado y con un juego en largo, que ustedes vieron que se controló muy bien en el primer tiempo. Desafortunadamente perdemos ese rebote en esa tiro de esquina, porque ya en la segunda situación que perdemos un rebote, justo en una situación de a favor nuestro, genera el contraataque del 0-1, y después creo que con el transporte de los minutos es donde se pierde quizás la atractividad y bueno, perdí, perdí los cambios, perdí los cambios, por más fuimos a menos. Desafortunadamente la idea era sacrificar a Francisco y que Cristian, ellos estaban con un solo punto, que Cristian viniera y hiciera la amplitud del campo por la derecha, aprovechar su deporte, lo bien que ha ido trajiendo los entrenos, pero no entró. Igual la situación después de buscar que Felipe empezara por dentro, detrás de Luis Carlos Ruiz, sacrificarlo al aire y colocando a Mosquera, también buscando esa amplitud, ante un bloque que estaba muy cerrado, era la intención, abrir con Dajome, abrir con Mosquera. Y creo que faltó esa determinación, esa decisión para poder desequilibrar y sobre todo que en el primer tiempo hicimos el trabajo bien, pero no equivocamos buscando juego aéreo, donde llegó muy fuerte, o sea, cuando ganábamos línea de fondo, cuando desbordábamos por el costado, faltó trabajar más el balón a ras de piso y buscarle pegarle al arco o generar la jugada a ras de piso. Buenas noches. Bueno, quizás fueron los últimos 10 minutos, porque la idea era jugar con Cristian, con Mosquera, con Dajome y Luis Carlos, pero después de ver que Ibargón era importante por el juego en corto, porque se equilibra muy bien, entonces pensé que era mejor. Luis Carlos aguanta más el balón y Felipe en la corta podía, pero Felipe vino y se abrió la derecha y le quitó espacio a Dajome, aunque Dajome le faltó decisión para haber maniobrado menos de sus minutos. Yo no creo que hubo ansiedad, quizás la situación se convirtió un poco cuando Alessi buscando hacer de pivo, nos juntábamos ahí dos o tres jugadores y era facilitarle más el trabajo al rival. Quizás faltó esa tranquilidad para resolver en esos últimos 20 minutos. Indudablemente si estamos en esa situación donde tenemos que compensar quizás las características de los hombres que se fueron con una mejor conceptualización en el juego, saber que lo que siente y lo que le gusta jugar al Atlético Nacional y lo que hace al Atlético Nacional es jugar al pie, pero tenemos que también jugar al espacio. Quizás hay jugadores que no sienten jugar al espacio porque quieren el valor al pie y más de visitantes donde hay espacio. Ustedes vieron que hoy Botafogo tenía 40, 50 metros a nuestras espaldas y jugaron muy bien al espacio, tanto en la individual como en el balón largo. Esa conceptualización hemos estado tratando de implementarla más. No es posible porque falta ese jugar sin balón, ir a atacar al espacio libre, ir a anticipar al espacio libre para poder recibir y desequilibrar. Pero lo que siempre se ha generado es ese jugar al pie que nos dio un resultado y para lo que ahora los hombres que hay no tienen la contundencia, no estamos en el mejor momento para lograr el resultado. Bueno, indudablemente que nadie está cómodo con la exigencia, con la responsabilidad que tenemos, con la ilusión y haber perdido como perdimos hoy después de lo que pasó en Guayaquil. Sabíamos que hoy era el partido que tenemos que equiparar y más por los resultados que se han dado del grupo. Nadie puede estar cómodo. Y antes que todo, asumir responsabilidad, recuperarnos mentalmente, psicológicamente y saber que ya nos tenemos que ir el sábado para Argentina a encarar ese juego de prácticamente el resucitar o el despedirnos de la copa. Creo que es lo único que nos queda. Buenas noches. Bueno, indudablemente que así es. Lo hablamos desde antes de iniciar nuestra fase de grupos en Guayaquil. Saber que nos han conocido, que ya nos ganamos ese rótulo, pero que había que implementar algunas variantes. Y una de esas es ese trabajo de profundidad, ese entrar para un espacio libre, ese, como le decía yo a Leigh, ganar quizás o compensar las características que no teníamos de esos jugadores con una conceptualización más clara en esa potencia que buscamos en el frente de ataque. Y los equipos que cada día nos reducen más los espacios, nos esperan y nos van al contraataque. Y nosotros siempre, con la generosidad de ir a buscar, usted ve que Nacional ni de visita, ni se mira atrás, ni hace tiempo, ni hace todo lo que estamos viendo a veces en el fútbol internacional. Es una situación que la hemos analizado, pero hoy quizás una reflexión que teníamos para este partido es pensar que teníamos un margen de error mínimo, porque es un equipo muy certero, muy certero en el juego del año y con la característica de la calidad técnica de los brasileños. Bueno, yo no creo, o sea, el ambiente del grupo es muy bueno, el entrenamiento, el trabajo, el respeto por el entrenamiento. Y hoy encontramos un rival al frente muy bueno, un rival que creo, lo sabíamos, lo vimos, tanto en los partidos de la Copa de Río como en los partidos que ha jugado de la Copa. Y conocíamos sus características, no tuvimos la fortuna de abrir el marcador antes y eso nos generó un poco de ansiedad, más que todo en el segundo tiempo, por la forma como recibimos ese gol en el primer tiempo. Pero no creo que sea ese argumento para, como lo dije inicialmente, hicimos un buen juego, nos faltó el gol, por ahí pasa todo. Sí, igualmente, yo creo que Aldo es un hombre, como usted lo dice, por la experiencia, por la conceptualización, por la ascendencia que tiene el grupo, por la química que tienen con Magner y con Luis Carlos. Hoy estábamos ante una situación, pues, tuvimos dos hombres importantes en nuestra titular, como fue Mateo Uribe y Felipe Aguilar, de juego aéreo, y estábamos enfrentándonos a un equipo muy fuerte también en el juego aéreo. Y bueno, se busca un poco más de presencia también, y creo que Aldo hizo un muy buen juego en Bogotá contra Millonarios. Y por ahí pasa todo, ¿no? Porque quizá hoy teníamos esa mistura con Alejandro Bernal, más la presencia física de él, y hoy en el segundo tiempo por eso la variante, ¿no? De que Aldo ingresara a acompañar más a Mandel y buscar más esa colectividad en el final. Bueno, hoy invierto yo con todos, ¿no? Hoy creo que Luis Carlos aguanta más el balón por dentro que el aire. Luis Carlos, por eso la posición. Y con Dayro, ustedes saben que Dayro tuvo sus inicios allá, en esa zona derecha. Ha vivido una transformación ya diferente en esta madurez, pero tiene esa disponibilidad mental, el sacrificio. Quizás de... Pero yo creo que no nos soluciona nada, ¿no? No nos soluciona nada de que venga Luis Carlos a la derecha y vaya yo por dentro. Yo pienso que Luis Carlos no se siente bien a jugar. Luis Carlos desde el año anterior, por ahí hubo un juego en que intentamos y él no se siente bien jugando por extremo. Bueno, esa la hemos conversado y responde mejor Dayro que buscamos. Indudablemente, sí, son jugadores que... Por ejemplo, Cajome en los entrenos ha estado con un rendimiento espectacular. Quizás le falta esa convicción, esa autoconfianza o la confianza que le podamos generar. Y va a ser un jugador que seguro le va a costar, ¿no? Ustedes todos sufrieron el proceso de berrido, quizás. Esta camiseta no es fácil. Yoneis o Mosquera, por ejemplo, cuando juegan de visita y el mismo Dajome cuando juegan de visita quizás tienen un mejor comportamiento, tienen más espacio. Esa situación de esa exigencia, de esa responsabilidad los inhibe de poder desplegar todo su potencial. Seguro que es preocupante, es preocupante porque porque no encontramos la solución, porque tenemos dificultades para lograr el resultado, que es lo que al final nos podría generar otra situación. Don Huberto, indudablemente que pues todo ese reconocimiento hay que saberlo asimilar, ¿no? Y es una situación que hemos trabajado, que es un estatus que compromete. Y creo que ese es el desafío grande que tenemos todos. Y la única forma, yo creo que a Alixia no se le puede decir nada, Alixia hay que demostrarles con resultados en la cancha. Alixia hay que demostrarles con resultados porque Alixia y más Alixia nacional es al negado, es leal, tiene un fe en su equipo, lo vimos en los últimos minutos y más al final del partido cuando la afición seguía bien con el equipo. No tenemos que ganar, es lo único que nos sirve ganar para reconquistar esa fe, esa confianza y seguir con ese matrimonio y con ese cariño que nos tiene la afición. De lo contrario, si no ganamos no hay ninguna alternativa.